¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de este fantástico DLC Legend Patrol que estamos viviendo en Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría decir que muchísimas gracias por el apoyo mostrado en la serie de Dragon Ball Legends, ¿vale? Le hicimos un directo, entró mucha gente, activasteis la campanita, disfrutamos muchísimo del directo, volveré a hacer directos, con lo cual es un placer siempre, ¿no? Teneros. Vamos a empezar con la saga de los androides, los crueles androides del futuro. Vamos a ver qué podemos lanzar aquí, ¿vale? Muchos me estáis siguiendo en Twitch porque vamos a jugar a otros videojuegos, en el canal secundario que estamos subiendo Resident Evil. La verdad es que es todo una auténtica locura lo que estamos viviendo ahora mismo en Dragon Ball en total, ¿no? ¿Vale? Vamos a tener ahí a Trunks. Tenemos al androide 18, que esto es una escena del videojuego, ¿vale? A 30 FPS, ya sabéis que está a 60 in gameplay, pero las escenas de vídeo están, bueno, a 30 FPS, están ahí a 30, no podemos hacer nada en ese sentido. Mirad ahí los androides y todo. Juan, la ha pegado ahí a Trunks. ¡Guau! Lo tiran al suelo, ¿eh? Lo tiran al suelo, gente. Como siempre, si apoyáis la serie sería espectacular, ¿no? Pero han tirado a Trunks al suelo y... ¡Guau! Está la cosa... chunga chunga, ¿eh? ¿Por qué está transparente? ¡Ah, vale, vale, vale! Porque han cambiado la historia y está desapareciendo. Vale, 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 vale. Trunks, tu existencia será borrada de la historia. ¿Cómo? Es por culpa de estos dos. Ahora ya no está transparente. ¿Quieren cambiar la historia y el resto de ella? Kaioshin del tiempo, ¿qué debo hacer? Tranquilo. Es peligroso que actúes. Ya estás a punto de desaparecer. Pero no tenemos tiempo. Harás esto por nosotros, ¿verdad? Por favor. Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que vamos a intentar ahí la historia reconducirla. Mirad. Hay otros muchos juegos que quiero jugar. No solo este, sino el One Piece, un montón de cosas. Que estaría bastante bien el poder jugarlo y el poder traerlo aquí al canal, ¿no? Los crueles androides del futuro. Bueno. Año 783. Vamos allá, ¿eh? Salgo yo aquí. Los elimino enseguida, los elimino enseguida. Me está gustando. Lo comento en todos los gameplays, ¿vale? Porque es cierto. Pero me está gustando este DLC Legend Patrol en consolas de nueva generación y demás. En la Switch se ve un poco... A ver, en la Switch se ve. Pero el FPS, los frames por segundo, no son los esperados. Con lo cual... Siempre mola más jugarlo aquí, ¿no? Siempre mola más jugarlo aquí. A ver... Vale, perfecto. Vamos al androide, que si le meto el rugido gigantesco... No le he dado. Pero si le meto el rugido gigantesco... Lo destrozo. Vale, está boilando... Yo creo que de uno lo mato, ¿eh? Pues bueno, me he pasado, me he pasado. De uno no, ¿eh? De uno no. Ey, ven aquí. Ven aquí, androide. Ven aquí, androide. Vale, ahora sí. Ahora sí. Creo que la saga del androide del futuro... Creo que no va a ser muy extensa, ¿no? Creo que no va a ser muy extensa. No sé si va a llegar hasta Cell. No sé si va a llegar hasta Cell. Pero muy extensa creo que no va a ser. Bueno, miraremos. Miraremos a ver cómo es la saga. Cómo lo es todo. Tenemos ahí al... 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 Conozco nuestra diferencia de poder. Sé que no puedo derrotarlos ahora. Sé que no puedo derrotarlos ahora. Pero... Logré sobrevivir gracias a ti. Me voy. Me piro. Me piro para mi Kelly, chaval. Qué reacción más estúpida. Seguro que pensaste que lo habías ayudado. ¿No es así? Verás, Trunks... He hecho dos cambios en la historia. Mi cuerpo... No pudimos... La historia no se ha corregido. ¿What? He conseguido hacerte saltar. Pero me temo que no puedes hacer nada. Es demasiado tarde. Ojo, cuidado. Es muy tarde. Nos dice la... La androide. La resistencia. Hola, está mira ahí. Cuidado. A 60 FPS la historia tiene mucho más sentido. Está mejor. La verdad. Maldición. ¿Qué más ha podido cambiar? A este paso... Mira de mí, Gray. Pareces preocupado. No pongas esa cara. ¿Quieres ir al cambio en la historia? Yo te llevaré. Coge mi mano. ¿No hay que hacer? No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Esto no lo llegué a entender nunca. Esto no lo llegué a entender nunca. Claro, es que lo estamos viendo todo con ambiente de Xenoverse 2. En el 1 no era así. La iluminación, el ambiente... Vale, sabía que Cell... Sabía que Cell, chicos, iba a estar aquí. Sabía que Cell iba a estar pendiente. Célula. Está aquí. Salva a Trunks. Vamos a intentar salvarlo. Los androides creo que será cortito, ¿eh? Además, luego estará la saga de Demigra... Bueno, entiendo yo, ¿eh? Fuera. 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 Fuera, Cell. Fuera, Cell. ¡Ey! Cell-Wi-Bow-Wi. ¡Ey! Cell-Wi-Bow-Wi. ¡Ey! Cell-Wi-Bow-Wi. ¡Ey! Cell-Wi-Bow-Wi. Vale, yo creo que eso ya está... Visto para sentencia, ¿no? Como el que dice Creo que está... ¿Una A? Pues yo creía que iba a haber sacado más Bueno, han entrado los androides, hemos corregido el tiempo Trunks está desapareciendo, ahora parece que no Bueno, bueno, bueno Por fin todo ha terminado Gracias a todos También te lo debo agradecer a ti Primero, quiero preguntarte algo Me has ayudado mucho en todo esto Debo saberlo, ¿quién eres? No debes saberlo No, pero no se lo digas, Mark Algún día lo sabré, ¿no? Qué críptico Pues tú dirás, bro Hemos recuperado todo, hemos recuperado la alegría Lo hemos recuperado todo Me gusta mucho esta serie, me gusta muchísimo El DLC Legend Patrol, no quiero que se acabe Pero me está gustando muchísimo Lo que estoy grabando, lo que os estoy enseñando Esa sensación extraña Te lo puedo agradecer Muchas gracias Ha venido de Migra por ahí Con lo cual está bastante bien Seguido que hayas preocupado por mí Aún así, ¿quién era ese nombre? Nos ayudó, pero parecía tener la facultad de viajar en el tiempo Y además nos conocía De Migra Vale Pues en el siguiente vídeo Nos vamos a ir a la saga de Boo Espero que os esté gustando esta serie De Dragon Ball Xenoverse 2 Legend Patrol Ya sabéis que podéis darle al botón de like Activar la campanita Seguirme en Twitch para directos del Dragon Ball Legends Aunque también lo haremos aquí Canal secundario oficial de gameplays Para cualquier videojuego Vendrán muchas cositas aquí al canal Con lo cual espero que estéis gustosos de recibirlas Y bueno chicos, muchas gracias por estar aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao ¡Suscríbete al canal!